A ver, creo que ahí estoy enfocado Vamos a esperar a que pase la ambulancia Evidentemente, y empezamos con el vídeo A ver, lo tengo Todo aquí preparado, la chuletita Che, hola, muy buenas A todos y bienvenidos a un vídeo más de este Estupendo canal que es Odaily Y sí, no os he engañado con el Título, realmente en este vídeo os voy a explicar Cómo preparar prácticamente desde Cero, aunque sí que hay una base de fondo Pero prácticamente desde cero, un Iron Man Uff, acabo de hacer Un spoiler, ya he dicho que iba a ser Un Iron Man, bueno, da igual Ahí tenéis el spoiler que ha sido sin querer Así que nada, en el título Lo que tenéis puesto, está claro, es cómo preparar Un tiratlón en poco tiempo Así que yo, pues al final Con todo este tema del reto del Iron Man Me puse en contacto con un entrenador personal Que creo que es bastante crack, que es el entrenador Que ha llevado todos los entrenamientos y todo esto Del equipo Acción Titan, un equipo que se va a ir A la Titan Desert, de gente que era Amater, navarros, que no habían hecho ciclismo Aparentemente mucho tiempo Es una acción que estamos llevando La comunicación desde Gordon Sin y que es organizada Por Acunsa, que ya os dejaré en las redes sociales y todo eso Y entonces, joder, si un tío ha conseguido Que nueve personas que aparentemente No eran ciclistas y tampoco habían andado mucho tiempo En ciclismo y tal y cual, o sea que prácticamente No hacían deporte, que vayan en unas condiciones Como Dios manda, a una pedazo de prueba Como la Titan Desert, prueba la que también Repito, voy a ir yo, pero no a correr Sino a hacer de prensa, pues yo creo que Me he encontrado el partner perfecto Que es Elliot Nguyen Arroba Elliot Nguyen, que os dejo en sus redes sociales aquí abajo Así que nada, no me voy a liar mucho más Realmente lo que os estoy comentando Va a ser verdad Os voy a decir un poco, unas pautas Unos consejos, incluso os voy a poner los entrenamientos Tal cual me los han pasado De cómo preparar un Ironman en este caso Pero quería decir un Triatron, aunque el spoiler se me ha escapado Pero bueno, ya sabéis que va a ser un Ironman Aunque el domingo ya lo voy a anunciar Y ya os voy a dejar ya de hypear a tope Y de que estéis hasta la polla de mí Entonces, cómo preparar un Ironman en poco tiempo El punto número uno y el más básico Es que, hostia, agárrate que vienen curvas Porque de las dos primeras semanas De planes de entrenamientos que me ha mandado Elliot No hay ni un solo día de descanso O sea, siete días a la semana Siete días que tengo que entrenar Y no iba a decir siete entrenos Porque es que hay días que tengo que doblar Si tienes un puesto de trabajo como yo Pues vas a tener que combinártelo jodidamente Yo ya os he dicho que me despierto a las seis Seis y media de la mañana Para poder salir a andar en bici Hacer una hora y media, dos horas de bicicleta Pero es que hay días en tres semanas En las que tengo que hacer tres Por igual tendré que doblar Así que, explicado esto Más o menos que el primer consejo es que Sacrificio Si quieres preparar un Triatlón en poco tiempo Lo primero que vas a tener que tener en cuenta Es que te vas a tener que sacrificar Porque no solo vas a tener que hacer un entrenamiento por día Sino que muchas veces tendrás que combinar Correr, con bicicleta, con nadar A veces las tres Ya entendéis Entonces, dicho esto Esta primera semana Que para mí, aunque ya llevo entrenando una semana Esta primera semana empieza justo el lunes que viene Así que, esta es la receta que me ha mandado El señor entrenador Elliot Ruiz La primera semana El lunes tengo Trabajo de técnica de natación 15 minutos Como sabréis No hay cosa que en peor se me dé en el mundo Que nadar Soy un puto pato Entonces He conseguido a una persona Que se llama Roberto Expósito Que por lo visto Debido de ser un nadador bastante crack en su época Que me va a echar una ayudita Con el tema de la técnica y tal y cual Así que, mira Pues el lunes tendré que quedar A ver como hacemos para quedar y todo esto Pero tendré que quedar con Roberto Expósito También que os dejo su Twitter Y ya haré un vídeo con él Para trabajar un poco la técnica Entonces Una vez haya trabajado esos 15 minutos de técnica Lo que tendré que hacer es Dedicarme a nadar 15 minutos Para ver que tal va Eso toca el lunes El martes Y voy a intentar ser un poco ágil Porque si no Veo que el vídeo se me va a ir de padre El martes tendré que hacer 10 series de 100 metros al 80% Con un minuto y medio de recuperación Que esta vez he reparado el reloj Este maravilloso polar que me dejó mi hermano Para poder mirar a ver si voy al 80% O no voy al 80% Vale, que más tenemos 10 series de 100 metros al 80% Luego voy a tener que hacer Según acabe eso Me voy a tener que salir de la piscina Y ir a coger una bicicleta Y hacer 3 series de 5 minutos al 70% Y 5 minutos al 85% Y después tendré que correr 15 minutos al 70% 10 minutos de carrera progresiva Del 70 al 85% Y otros 15 minutos de carrera continua Al 70% Ahí es nada El miércoles tengo 3 horas de bicicleta De carretera Más 20 minutos de carrera continua Es decir, tendré que hacer 2 horas de entrenamiento a la mañana Primerísima hora Y luego 1 hora de bicicleta Más 20 minutos de correr por la tarde El jueves tengo El trabajo de técnica de natación Igual que el lunes Con 50 minutos de natación El viernes tengo 10 series De natación De al 80% De 100 metros Al 80% Con 1 minuto y medio de recuperación 3 series De 5 minutos al 70% Más 5 minutos al 85% De bicicleta Y luego también combinarlo Con 10 minutos de carrera continua Al 70% 10 minutos de carrera progresiva Del 70 al 85% Y 10 minutos de carrera continua Al 70% El sábado tendré que hacer Una salida de 3 horas Atentos 3 horas y 20 minutos De running Y el domingo Tendré que nadar 1500 metros Que yo creo que en la vida He nadado tanto Así que Yo creo que ni sumando Todos los días Hago 1500 metros Entonces el domingo Tendré que nadar 1500 metros Tendré que hacer 90 kilómetros en bicicleta Que además Me dice que lo podré doblar Mañana tarde Que haya Como yo vea Que me lo pueda combinar Esta es la primera semana Tela como viene De este Se ve que Elliot Arroba Elliot Nguyen Me está metiendo caña Que no veas Y que viene para la segunda semana Y lo voy a intentar hacer rápido rápido Porque si no Se nos va a pasar El vídeo de horas Y me tengo que dar presa El lunes Tengo que hacer un trabajo De técnica De natación De 15 minutos Y 60 minutos De natación Lo cual quiere decir Que incrementamos 10 minutos El volumen de la natación El martes El martes tengo que hacer 10 series De 100 metros De natación Al 80% Con recuperación De un minuto y medio Que esto es como La semana anterior Pero luego tengo que hacer 4 series De 5 minutos Al 70% Más 5 minutos Al 85% En bicicleta Todo esto seguido Y también 10 minutos De carrera Continua Al 70% 10 minutos De carrera Progresiva Entre el 70 Y el 85% Pasando del 70 Al 85% Y 10 minutos De carrera Continua Al 70% El miércoles Tendré 2 horas de running Que me dice Que haga unos 20 kilómetros Al cross Aunque yo creo Que por ritmos Me estoy viendo Bastante bien Y creo que haré algo más Más 20 minutos De kilómetros De bicicleta O sea Más 20 minutos Perdón De bicicleta extensiva Que esto quiere decir Que vayas como un poco Por debajo de tu ritmo Extensivo Es como salir a rodar Tranquilo Pero sin prisa Ok El jueves tendré Trabajo de técnica de natación 15 minutos Y otra vez Vuelvo a hacer el entrenamiento De 60 minutos de natación Que esto os entiendo Que intentaré Combinármelos con Roberto Expósito A ver si me puede echar un cable Y luego El viernes tengo Otra vez de nuevo 10 series de 100 metros A natación A 80% Con recuperaciones De un minuto y medio Entre cada serie Luego tendré que hacer 4 series De 5 minutos Al 70% Y 5 minutos Al 85% En bicicleta Y 10 minutos De carrera continua Al 70% 10 minutos De carrera progresiva Pasando del 70 Al 85% 10 minutos De carrera continua El sábado Se repite Las 2 horas de running Que ya es lo que digo Me pone 20 kilómetros Aproximados Aunque yo creo que haré algo más Más los 20 minutos De bicicleta extensiva Y acabamos el entrenamiento Por todo lo alto Con 1800 metros De natación Este domingo Con 15 kilómetros De carrera Que tendré que doblar Entre mañana y tarde Así que estas son Las dos primeras semanas De entrenamiento Que tengo Dejadme en los comentarios A ver que os parece Si sois entendidos O lo que sea Y nada Me voy Porque se me está quedando La cámara Si la tarjeta Se me está llenando Así que Tú y yo nos vemos En la próxima semana Con más Y mientras tanto A disfrutar chavales Bueno que me acabo De dar cuenta De que tenía 50 segundos Para despedir el vídeo todavía Así que nada Como os digo siempre Podéis seguirme En el resto de redes sociales Que están por aquí abajo O incluso ahora Igual pongo anotaciones O hago alguna historia Por aquí arriba Como os digo siempre Muchas gracias Por estar ahí Un día más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales